El joven bonaerense Johnny Fallas ganó la segunda edición de la carrera Heradura de Rivas en Pérez Celedón con un tiempo de una hora con cinco minutos y un segundo. En segundo lugar quedó su hermano Juan Luis, quien tardó una hora con siete minutos y dieciséis segundos y la tercera posición la alcanzó Eliezer Garita con un tiempo de una hora siete minutos y veintisiete segundos. En el caso de femenino, la ganadora fue Rosibel Salazar, que marcó una hora, veintinueve minutos y veintiséis segundos, seguida de Lucrecia Navarro con un tiempo de una hora treinta y ocho minutos y siete segundos, mientras que de tercera posición quedó Niria Portugués, quien tardó una hora cuarenta y seis minutos y cincuenta y cuatro segundos. Esta es una competencia de montaña que comprendió un recorrido de doce kilómetros.